Mi nombre es Cristian Prego, yo soy el escenógrafo de Adriana Lecubrer, la próxima ópera que se estrena en el Teatro Colón. Tenemos unos plafones que son techos flotantes, columnas que se resuelven en una oscuridad y se pierden. Los techos y los plafones de los ambientes ingresan en las paredes y salen de ahí flotando. O sea, tenemos los elementos de una arquitectura que va a envolver a todos los cuadros de esta ópera, pero planteados de un modo no realista. La realización tiene mucho de tela pintada. No estoy usando, en este caso, un decorado corpóreo, volumétrico, digamos, sino la ilusión de que el volumen y la arquitectura están plasmados con la pintura. Quiero invitarlos a que vengan, no dejen de ver esta producción, que vale la pena porque es una belleza de música y estamos tratando de acompañar esa belleza de un modo que lo merezca visualmente. Los esperamos a todos, con todo gusto.